No te da, que te quiere, otra luna que va a querer No te da, que te quiere, que este mundo se va a encontrar Tiene que vivir, y no te hagas nada así No te da, que te quiere, que este juego no tiene fin No te da, que te quiere, que te quiere No te da, que te quiere, que te quiere, que te quiere No te da, que te quiere, que te quiere No te da, que te quiere, que te quiere, que te quiere ¡Gracias Lima! De la puta madre esta situación El próximo año que vengan 40.000 personas a apoyar al rock peruano, carajo Muchas gracias a cada uno de ustedes A los que están al fondo también Y a todos acá adelante De la puta madre, entre todos nos carezcamos Esta canción que viene, va a quedar un círculo ahí ya, un poco de serio A esta canción que viene Que a todos están todos cantando Los coros contra corrientes No te da, que te quiere, que te quiere, que te quiere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!